Gracias, señora. Buen día. Ay, qué mal. ¿Quién se enfermó? La nutrióloga. Perdón, señorita Bosch. No me estoy burlando. En realidad, quiero saberlo. ¿Cómo es cuando estás enamorado? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Qué se percibe? Señor Dixit, no vuelvas a ese tema. Te vas a comprometer. Concéntrate en eso. Tienes muchos pendientes. Hola, Tina. ¿Deb dijo algo? ¿Hay mucho tránsito? Sí, estará aquí pronto. ¿Alguien quiere café o algo de comer? No, gracias. No, gracias. ¿Cómo pude olvidar que tenía una reunión importante con el señor Desai? Ya voy muy tarde. Ay, no, ya me voy. Adiós. Señor Dixit, su reunión con el señor Desai es importante. Y la imagen es importante para el contrato. Exacto. Y llegaré tarde, así que... No puedes ir así. Primero vas a llegar tarde, con tierra encima. Lavaré y plancharé esto, y después podrás irte a la oficina. Por favor, entiende. Rápido, señor Dixit. Ok, ok, está bien. ¿Aún no ha llegado? ¿Pero ya debería estar ahí? ¿Y si algo le sucedió? Ishwari... Perdón. ¿Cómo... ¿Cómo pude llegar tarde? ¿Cómo pude olvidar la reunión? No era mi intención y... Ahora les fallé. Está bien, Deb. Sí, están molestos, pero seguramente nos darán otra oportunidad. Estoy segura de que no lo hiciste a propósito. ¿Pero en dónde estabas? Es que... Mi amigo está enfermo y... Se me fue el tiempo. Me voy. Sí. Y si te gustó esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Los colores del amor. Mira con atención. ¿He olvidado algo? No, ma. Nunca puedes olvidar nada. Solo lo añadiré a mi lista. Ma, ¿tu teléfono? ¿Qué? Hola. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Qué... ¿Qué te pasa? Señora, he hecho la tabla para los próximos dos días y la he enviado por correo al señor Dixit. ¿Puede decirle que se la dé al señor Kichu, por favor? ¿Pero qué pasó? ¿Puedes decirme? Yo no me siento bien. Perdón. ¿Puedo tomar dos días de descanso? Oh. Los cambios de estación nos afectan. No te preocupes, tranquila. Yo me encargaré de todo aquí. Solo, por favor, cuídate mucho para que te recuperes. Gracias. Tenías que enfermarte justo ahora. Deb se va a comprometer y tú no estarás. Sabes lo mucho que todos te echarán de menos. ¿Hola? Sí, señora. Ya lo sé. Es mi mala suerte. No puedo estar allí. Pero dele mis felicitaciones al señor. Y le deseo lo mejor. Que tenga toda la alegría que merece. Claro, yo se lo diré. Gracias, señora. Buen día. Ay, qué mal. ¿Quién se enfermó? La nutrióloga. No asistirá a tu compromiso. Pero si estaba bien. Las enfermedades llegan sin avisar. Qué triste. Bueno, había planeado invitar a su familia. Pero ellos no vendrán sin ella. Faltará dos días. ¿Ya tienes todo listo? Sí. Un poco de hojas secas. Esto ayudará. Y para estas... esas... necesitará sol. Creo que ya terminé. Creo que es un vendedor. No importa, se irá. ¡Qué insistente! Ya voy. ¿Quién es? ¿Quién toca el timbre así, eh? No voy a comprar nada de... Eres tú. ¿Ahora qué hice? ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Bueno, ¿te sientes bien? Estoy bien. La fiebre ya bajó un poco. Solo verificaba que... ¿Qué eres, doctor? ¿Puedes tocarme la frente y saber si tengo fiebre? Los doctores no hacen eso. No es correcto. ¿Qué? ¿Qué? Señorita Bosch, tienes tierra en la cara. Tienes manchada la mejilla. Parece que ahora te bañas en tierra. Solo te interrumpí. ¡Va, entra! Ahora parezco un niño mugroso. Los niños se ensucian la cara cuando juegan. ¿Por qué juegas con la tierra? ¿Eres una niña, acaso? ¿O por qué lo hiciste? No soy una niña. Te voy a enseñar. Son plantas. Las planté yo. Algunas necesitan diferentes tipos de tierra. O necesitan sombra o el sol. ¿Qué tipo de planta es? Creo que necesita agua. Estaba a punto de regarla. ¿Puedo ayudarte? No, 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 señor Dixit, sea amable, con cariño. Es solo regar la planta. Señor Dixit, tú crees que solo haces eso. Pero para ella es su alimento. Y tú alimentas a los tuyos con amor, ¿no? Y dicen que las plantas también tienen sentimientos. El abono y el agua no son suficientes. En esta vida todo necesita tener amor. ¡Qué extraño! Todo el mundo a mi alrededor está hablando de eso. Neha está hablando del amor. Y tú... Y tú también. Pero, señor Dixit, solo estaba hablando de las plantas. No estoy hablando de eso. Me refiero al momento en que tuviste un accidente. ¿Recuerdas que dijiste antes de tu accidente? Que querías una historia de amor perfecta. Y todavía no la vives. Señor Dixit, no seas burlón. No es bueno criticar a los demás. Solo porque no sé nada de este tema, no hables y pienses que te voy a escuchar con mucha paciencia. ¿En serio? ¿Y qué harás, dime? ¿Arrojarme tierra? Podría serlo. Pero tu costosa ropa se arruinará. Pero en serio, Solakshi. Perdón, señorita Bush. No me estoy burlando. En realidad, quiero saberlo. ¿Cómo es cuando estás enamorado? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Qué se percibe? Señor Dixit, no vuelvas a ese tema. Te vas a comprometer. Concéntrate en eso. Tienes muchos pendientes. Natasha. Todo el mundo dice que es el momento. La decisión correcta, la chica ideal. Mamá dice que es lo mejor para mí. ¿Y tú piensas eso? Ella es, es como, ¿cómo puedo decirlo? La mejor chica para cualquiera. Entonces, todos tienen razón, ¿no es así? Deberías hablar con ella. Ella habla del amor exactamente como tú lo haces. Ella dice que cuando está con Rambir, siente que está volando. Siempre quiere estar con él y compartir todo. Y cuando no está ahí, se siente como si, se siente como si estuviera enferma. Sí, lo comprendo. ¿Por qué? Ah, digo que ahora la comprendo. Sí. No sé a qué te refieres. Ah, Elena. Ella siempre ha sido mi, mi guía. Ella me ha explicado del amor y los sentimientos. Ella entiende de eso. Y ninguno de nosotros ha sentido eso. Hablo del amor. El amor lo sientes. Pero no hacia mí. Hola, Tina. ¿Deb dijo algo? ¿Hay mucho tránsito? Sí. Estará aquí pronto. ¿Alguien quiere café? ¿O algo de comer? No, gracias. No, gracias. No es común que suceda esto con Deb. Él es muy puntual. De hecho, a veces suele llegar antes de la hora citada. Estoy segura que algo pasó y por eso todavía no llega. Voy a llamarle y preguntarle. ¿Dónde estás, Deb? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. Hola, Kichu. Habla Natasha. ¿A qué hora salió Deb de la casa? Hace unas dos horas. ¿Quiere que llame a la señora? No. Deja que la señora descanse. No quiero que le digas nada. ¿Sabe qué pudo pasarle? ¿Qué fue lo último que él le dijo? ¿Estaba bien? Sí. Estaba normal. Es extraño. No hay mensajes ni llamadas desde la mañana. Estaba bastante normal. Hasta le recordé de la reunión que tenía. Qué raro. En fin. Señorita Bosch, no tienes que hacer esto. No está bien. Deberías descansar. Está bien, señor Dixit. ¿Vas a tratarme como a un invitado? Eres un invitado. Porque viniste a mi casa. Pero los amigos también se visitan. ¿Qué? Lávate las manos. ¿Ok? Señor Dixit, espere, por favor. Señorita Bosch, no podrás limpiarlo. Si no cosiste un simple botón, menos esto. Yo sí sé coser. Y esto parece difícil. Dame tu ropa y la voy a lavar. Está bien, pero solo es una mancha. No importa. Tranquila. ¿Cómo pude olvidar que tenía una reunión importante con el señor Desai? Ya voy muy tarde. Ay, no. Ya me voy. Adiós. Señor Dixit, su reunión con el señor Desai es importante. Y la imagen es importante para el contrato. Exacto. Y llegaré tarde. Así que... No puedes ir así. Primero vas a llegar tarde, con tierra encima. Lavaré y plancharé esto y después podrás irte a la oficina. Por favor, entiende. Rápido, señor Dixit. Ok, ok, está bien. Espera. Aquí tienes. Rápido. Oigan. 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 Todo está bien. ¿Ya lo ves? ¿Qué te dije? Mamá piensa que todo está bien. Ella nunca se quejará. Ay, Eshuari. ¿Cómo puede una chica vivir en una habitación así? ¿Qué hay de malo en esta habitación? Está limpia. Tiene cada cosa en su lugar. ¿Qué más se necesita? Es grande. Ma, lo admito, es la habitación de tu hijo, pero sigue siendo un niño. ¿Has visto mi habitación, la de Ria y Niki? ¿Son así? Eshuari, ¿cómo puede vivir Natasha en este lugar? No hay armario ni espacio para ella. Es de una familia adineraria. ¿Ha puesto a que sus armarios de zapatos y ropa son tan grandes o más que esto? ¿O tal vez tiene dos? ¡Ay, puedo verlos! ¡Que ella tiene...! Ignorenme, era solo un decir. Me gusta imaginarme cosas. Si quieres usar tu imaginación, piensa en qué más debe cambiarse. Sí, sí. Pero... Pero si apenas la habíamos renovado. ¿A Dev le gustan todas las cosas que hay en este lugar? Ishwari, la chica también es alguien que le gusta a Dev y está entrando en esta familia. Tienes que pensar en ella. Por lo tanto, el cambio es algo muy necesario. ¿Hay que cambiar? ¿Cambiar? ¡Por supuesto! ¡Hay que cambiar los colores de las cortinas y las paredes! Todo cambiará. Ishwari, todo tiene que cambiar, ¿verdad? ¿A Natasha le tiene que gustar? Es algo obvio, porque Dev y Natasha tienen que vivir aquí, así que tenemos que concentrarnos en sus elecciones. ¿Le gustará a Dev lo nuevo? ¡Claro! Le gustará todo lo que se haga. Estará contento con las nuevas cosas que se traerán. Será una habitación perfecta para Natasha. Y vivirán tan felices. Sí, claro. Después de todo, ella va a vivir aquí de por vida. Hay que hacer los cambios por ella, ¿no? A continuación... Perdón. ¿Cómo pude llegar tarde? ¿Cómo pude olvidar la reunión? Está bien, Dev. ¿Dónde estabas? Es que mi amigo estaba enfermo y por eso llegué tarde. Ya me voy. Sí. ¿Por qué le mentí a Natasha? ¿Por qué no le dije que había ido a la casa de la señorita Bosch? Los colores del amor. Sí. Quizá tengas razón. Estos días, Dev está usando nuevos colores. Nunca lo había hecho. No le importarán los nuevos cambios. Señora. ¿Qué pasa? La señorita Natasha llamó. Preguntó por el señor Dev. Le dijiste que fue a la oficina, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pero dijo que no había llegado a la oficina. Cuando llamó por primera vez, no quise molestarla, señora. Pero cuando ella volvió a llamar, pensé que debía decírselo. ¿Aún no ha llegado? ¿Pero ya debería estar ahí? ¿Y si algo le sucedió? Ishwari. Ya, no tengas miedo. Dev no es un niño. Llegar a la oficina, conseguiremos un gran armario y será algo bueno. Bueno, ya sé lo que podemos cambiar. Pondremos cortinas largas de color modado. Y se verán muy bien. Tal vez podamos añadir más colores, sí. O hasta poner un cuadro acá. Y flores. ¿Por qué hay marcas en el planeta? ¿Hay alguna razón? Porque es mi lista de deseos. Es lo que quiero hacer antes de morir. ¿Qué otra cosa quieres hacer antes de tu muerte? Dime, ¿quieres vivir tu historia de amor y...? Y quiero viajar. Quiero viajar por el mundo. De niña era muy inteligente y estudiaba hasta en las vacaciones. Zahra viajó con mamá, papá y Elena, pero yo no. Así es. He visto muchas ciudades, pero quiero viajar por el mundo. ¿Recuerdas cuando Natasha habló de los viajes que ha hecho? Fue a Italia, Francia e incluso a Islandia. Estaba celosa. Qué gracioso. Nicky, Neja y Ría están celosas de su ropa y las joyas. ¿Nunca envidiaste su forma de hablar o su ropa y sus joyas o algo que ella tenga y tú no? Nunca he estado celosa de sus cosas materiales. Gracias. Tengo que irme. Ah, y si te sigues sintiendo mal o algo, mejor llámame. Adiós. Sí. Ah, Natasha, voy para allá. Diez minutos. Las joyas y la ropa de Natasha no me importan. Estoy celosa de... de que ella tenga la posibilidad de tenerte. No lo soporto. A continuación... Perdón, ¿cómo pude llegar tarde? ¿Cómo pude olvidar la reunión? Está bien, Deb. ¿Pero dónde estabas? Es que mi amigo estaba enfermo y por eso llegué tarde. Ya me voy. Sí. ¿Por qué le mentí a Natasha? ¿Por qué no le dije que había ido a la casa de la señorita Bush? Los colores del amor. Por supuesto que no, señor. Si el señor Deb llega tarde, estoy segura que... Perdón. Lo siento mucho, señor Gudral. Todos ustedes tuvieron que esperar por mi culpa. Si lo desea, puedo explicarle todos los puntos de la reunión en cinco minutos. Agradezco sus disculpas, joven. Tengo otras dos juntas programadas y no puedo hacerlas esperar. Mi oficina le llamará para informarle. Nosotros muy pronto le avisaremos de la próxima reunión. Natasha, un placer conocerte. Vamos. Lo siento. Pero esperen, hay más. Permítanme presentarles los colores del amor. Una historia cautivadora de amor, sacrificio y lazos familiares. Sumérjanse en las vidas de Dev y Zona mientras navegan a través de su profundo amor y por sus familias. La pregunta es, ¿se encontrará Dev entre la espada y la pared con su madre y Zona? ¿O enfrentará una decisión desgarradora? Prepárense para una montaña rusa de emociones en los próximos episodios de Los Colores del Amor. Y hay una oferta especial. Únanse a nuestro plan de membresía haciendo clic en el botón de unirse abajo. Elijan membresía básica para obtener 5 episodios adicionales cada semana. O puedes optar por membresía premium para recibir increíbles 20 episodios extra cada semana. Además, nos encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario abajo y compartan qué es lo que más les fascina de esta saga de amor. Gracias por embarcarse en este increíble viaje con nosotros. Y antes de irme, les envío un sincero feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Perdón. ¿Cómo pude llegar tarde? ¿Cómo pude olvidar la reunión? No era mi intención y ahora les fallé. Está bien, Deb. Sí, están molestos, pero seguramente nos darán otra oportunidad. Estoy segura de que no lo hiciste a propósito. ¿Pero en dónde estabas? ¿Me preocupé? ¿Todo está bien? Yo... Es que mi amigo está enfermo y se me fue el tiempo. Por eso llegué tarde. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Pensé que habías dejado un mensaje en tu casa y llamé un par de veces. Deben estar preocupados. Deberías llamar. Tengo que discutir algo con el equipo de marketing y luego me voy. Sí. Adiós. Adiós. ¿Un amigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le mentí a Natasha? ¿Por qué no le dije que había ido a la casa de la señorita Bosch? ¿V היí allá? ¿Por qué no le dije a Dios que teníakun? ¿Por qué no le dije aerme o no? ¿Por qué no le dije a tus hijos? ¿Por qué no le dije a tus hijos? Yo, 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 yo ocho. ¿Por qué no le dije a tus hijos? ¿Por qué me lo dije a tus hijos? ¡Gracias!